seguimos acá en el cerro volador en la ciudad de medellín ciudad de la terna primavera los invitamos de todo corazón para que visiten nuestra ciudad y compartan ayudemos al medio ambiente y a la recuperación de nuestro sistema el día de hoy me encuentro con señora lea giraldo de esfera viva que nos comentará con respecto que los impulsó a hacer esta campaña educativa ambiental hoy con el avistamiento de aves en el cerro volador bueno eduardo muchas gracias a ti a tu audiencia bueno nosotros como espera viva tenemos en este momento un convenio con el área metropolitana y el objetivo es que ustedes como ciudadanos todos nosotros que habitamos no solamente medellín sino el valle de aburra podamos recorrer nuestras áreas protegidas y saber qué hay dentro de las áreas protegidas hoy estamos precisamente un recorrido con el área metropolitana es una invitación donde existen más o menos las 30 personas y el objetivo es que conozcamos que hay en un recorrido de tres kilómetros que venimos pues desde la portería subiendo muy despacio para poder avistar las aves hicimos un recorrido podemos visitar y ver 29 aves visitarlas en sus ecosistemas mirar dónde habitan cuáles son sus gustos cuáles son sus preferencias y bueno la invitación es que no nos perdamos como estos sitios tan hermosos que tenemos y poder tener una sinergia con estos espacios porque son espacios de lúdica pero también de educación muchas gracias recuerda seguirnos en facebook grupo ambiental poderoso espera viva espera grupo ambiental poderoso y para terminar un mensaje de empoderamiento a la comunidad a todos nuestros habitantes para que vengan y visiten esta maravilla del cerro volador bueno tenemos el cerro el volador pero también está la somadera también está en motivar a estar ya montenbello tenemos el parque el salado en el grado tenemos sitios ambientales de verdad muy cerca nuestras casas que no nos perdamos de recorrerlo porque estos sitios tienen fauna tienen flora y tienen otros ecosistemas que nos enseñan muchísimo pero también descanso y única de limitación eduardo es que aquí por favor visiten acá se hace ejercicio acá vienen con las mascotas pero también aquí tienen acompañamiento del área metropolitana del valle de aburrán para que tengan ustedes conocimiento de quienes están habitando estos cerros como compañeros nuestros muchas gracias Lidia informó para comunicaciones gaf eduardo alzato